Muy buenos días a todos los que están reunidos allá en Veracruz, México, junto al misionero Miguel Hermúdez Marín, todos los ministros y todos los hermanos y hermanas de los diferentes lugares que se encuentran reunidos allá, y también los que se encuentran en los diferentes países y los que estarán luego escuchando este saludo hoy, jueves 25 de enero de este año 2024. Nos dice, en Hebreos, capítulo 11, El Espíritu Santo, por boca del apóstol Pablo, Dice, En el verso 5, Dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Como, pueden tomar asiento, por favor. Como aquí el Espíritu Santo nos dice, hablando Pablo allí, primer ángel mensajero de la primera edad de la iglesia, que Enoch fue traspuesto, o sea, fue raptado. Y el hermano William nos había escrito que Enoch recibió la fe de rapto, o sea, escuchó los truenos. Pero vean ustedes que él, ahí en el verso 6 seguida, nos dice, de la fe. O sea, que Enoch, sabía cómo acercarse a Dios, y se acercó a Dios con esa fe, en la cual estaba la promesa de ser raptado sin ver muerte. Ahora, en el mensaje, ¿Quién es este Melquisedec? Encontramos aquí algo muy importante, de lo cual Dios nos ha estado mostrando en estos días, y también, en algunos estudios anteriores, y nos está dando a conocer en el malogranan el misterio de esas teofanías, y de cómo volver a la casa del Padre Celestial, o sea, a la presencia de Dios, de donde salimos, cómo volver allá sin ver muerte. Ahora vemos el domingo, cómo ese mensaje, y el estudio que estuvimos llevando a cabo, que en el tiempo de Jesús, Él, estaba en ese ciclo eterno, lo cual tenía que ocurrir en sus días, la resurrección, y el ata, y el rapto, o sea, la resurrección en esos cuerpos glorificados, y como el de Jesús. Y en ese ciclo eterno, fue llevado a cabo esa promesa, la cual, en este tiempo final, al entrar en ese ciclo eterno, los escogidos de Dios estarían recibiendo esa fe, que tenía Enoch, el cual fue traspuesto, o sea, fue raptado, y, al entrar en ese ciclo eterno, se entra, a eternidad. ahora, miren, en la página 19, de este mensaje, de este folleto, que es la página 19, el otro, es la página 20, o 21, pero en esta versión, la página 19, dice, había un hombre llamado Moisés, todos saben que, en la Biblia, los profetas son llamados águilas, había un profeta llamado Moisés, un día Dios lo llamó, y no lo dejó pasar a la tierra, y él murió sobre una roca, los ángeles se lo llevaron, y lo enterraron, había otro hombre, un águila, ni siquiera tuvo que morir, solo anduvo a través del Jordán, y Dios hizo bajar una carroza, y él dejó caer este manto de carne, y se levantó, y cogió el premio eterno, ese es, Elías. Ahí tenemos, esos dos ministerios, y miren, lo que sigue diciendo, 800 años más tarde, sobre el monte de la transfiguración, allí estaban, ambos hombres, hacía cientos de años, que el cuerpo de Moisés, estaba podrido, pero aquí estaba, en tal forma, hasta que aún Pedro, Jacobo, y Juan, lo reconocieron, Amén. Si este tabernáculo terrestre, se deshace, si usted, es un atributo de Dios, expresado aquí en el mundo, usted tiene un cuerpo, esperándole, después que salga, de este mundo, él escribe aquí, Teofanía, en, la parte donde habla, arriba de Moisés, se escribe Moisés, y en la parte donde, está hablando, de ese hombre, de esa águila, el cual cruzó el Jordán, sin ver muerte, escribe Elías, allá estaban, parados sobre el monte, de la transfiguración, en su Teofanía, porque ellos, eran profetas, a quienes venía la palabra, ahora, como el hermano Brannan, aquí habla, de las Teofanías, de, Moisés, y Elías, si, en San Juan, capítulo 14, nos había dicho, que él iba, a preparar lugar, para vosotros, o sea, Teofanías, ¿cómo, pueden estar, esas Teofanías, allí, en el monte, de la transfiguración, si todavía, Jesús, no había subido, a preparar, esas moradas, ahora, podemos, ver, el por qué, el séptimo sello, viene siendo, anunciado, desde, el Génesis, porque, el séptimo sello, es nada más, es nada más, y nada menos, que la venida del Señor, por lo tanto, y vamos a seguir, un poquito adelante, para continuar, esta línea, no se, les vaya a pasar, por alto esto, donde nos detuvimos, ahora, miren, también notemos, otro profeta, llamado Samuel, continúo leyendo, donde me quedé, de quien es, este Melquisedec, él era un gran hombre, escribe Samuel, había enseñado, a Israel, les decía, que no debían, tener rey, él dijo, les he dicho, ustedes, alguna vez, una cosa, en el nombre del Señor, que no haya, llegado a suceder, ellos dijeron, no, todo lo que tú has dicho, del Señor, siempre ha sucedido, él era profeta, él murió, unos tres o cuatro años, más tarde, el rey se halló, en un apuro, escribe, Samuel, y Saúl, esto fue, antes, de que la sangre, del Señor Jesús, fuera derramada, él estaba, en el paraíso, o sea, en el seno, de Abraham, porque todavía, no había, sido efectuado, ese sacrificio, y una pitoniza, de Endor, llamó, para que alguien, viniera, y consul, y consolara a Saúl, y cuando la pitoniza, lo vio parado, ella dijo, veo a Dios, subiendo, de la tierra, después, que este hombre, murió, fue enterrado, y estaba podrido, en el sepulcro, ahora, ahora estaba parado, en aquella cueva, vestido, con sus mantos, de profeta, y todavía, era profeta, está hablando de Samuel, escribe Samuel, porque él dijo, porque me llamaste, de mi descanso, ven, ese es un lugar, de descanso, ese lugar, llamado, el paraíso, el seno, de Abraham, en ese tiempo, lo cual, todavía existe, y es el lugar, donde, van, las fatuas, y, van a ir, los 144 mil, un lugar, de descanso, como el lugar, de descanso, del paraíso, porque él dijo, ¿por qué me llamaste, de mi descanso, viendo que te has hecho, un enemigo, de Dios, mírenlo, profetizar, mañana, por la noche, para esta hora, estarás conmigo, o sea, 24 horas después, le dio un día, estaba profetizándole, a él, que iba a morir, iba a ser reunido, con su pueblo, Saúl, él era, todavía, profeta, aunque, se había, ido, de este cuerpo, ven, él actuó, aquí, y era parte, de esa palabra, y él volvió, de la vida, de carne, a entrar, en el cuerpo, que había sido, preparado, para él, antes, de la fundación, del mundo, y escribe, teofánico, angelical, está hablando, de un espíritu, de profeta, él entró, en la teofanía, que era, la palabra, y escribe, el verbo, donde entró, en la teofanía, que era palabra, lo captan, eso es, a donde, vamos, todos, los creyentes, cuando salimos, de aquí, a donde, a, esa teofanía, que es, palabra, entonces, él escribe arriba, el cuerpo teofánico, fue preparado, antes, de la fundación, del mundo, porque, por, ese cuerpo teofánico, que es la imagen, de Dios, él creó, los cielos y la tierra, de su cuerpo teofánico, entonces, en esa forma, el verbo, se levanta, ustedes ven, que son la palabra, también, cuando entran allí, escribe la palabra, como un pequeño niño, como les dije, hace poco, ahora note, gracias a Dios, por estos sellos, que se abren, es mi oración, para saber, estas cosas, ahora, la verdadera revelación, de Melquisedec, que viene a la vista, es que él, era Dios, la palabra, escribe verbo, antes, de hacerse carne, él era Dios, la palabra, tenía que serlo, porque nadie más, podría ser inmortal, como él, y él escribe allí, un hombre, el ángel del pacto, el verbo, ahora, donde nos detuvimos, en cuanto a, ese séptimo sello, que ha sido anunciado, desde el Génesis, y ha venido siendo anunciado, desde el Génesis, o sea, la segunda venida del Señor, por cuanto él viene, con sus ángeles, que son los ministerios, de Moisés y de Elías, vean, ellos, dice, el hermano Brana, en el libro de citas, y en los sellos, que ellos, tienen que probar, muerte, y, por cuanto, hay una profecía, que se tiene que cumplir, vemos, que esas teofanías, tenían que, que es palabra, venir, en carne, para cumplir, esa obra, de ese séptimo sello, lo cual, es como león, de la tribu de Judá, como rey de reyes, y señor de señores, en su obra, de reclamo, y, sigue diciendo, el hermano Brana, ven, yo tuve padre, y madre, y ustedes también, Jesús, tuvo padre, y madre, pero este hombre, está hablando de Melquisedec, no tuvo, ni padre, ni madre, Jesús, y escribe, en carne, tuvo un tiempo, en que comenzó, y escribe, en carne, pero este hombre, no, Jesús, dio su vida, pero este hombre, no podía darla, porque él era la vida, él escribe al lado, Dios, en su, cuerpo, angelical, llamado, el ángel de Jehová, o, del pacto, pero este hombre, no podía darla, porque él, era la vida, y es lo mismo, y es el mismo hombre, todo el tiempo, espero que Dios, se lo revele, a ustedes, la misma persona, todo el tiempo, noten, su título, rey de justicia, ahora, Hebreos 7, 2, rey de justicia, y rey de paz, él es, dos reyes, ahora miren, Hebreos 7, 2, rey de justicia, también, rey de paz, él es, dos reyes, allí, ahora, puesto que él, ha venido en la carne, y recibido arriba, su cuerpo, en Apocalipsis 21, 16, él es llamado, el rey de reyes, él es, todos los tres, de ellos, juntos, ven, rey Dios, rey Teofanía, rey Jesús, recuerden, la rueda, dentro de la rueda, él es el rey de reyes, todo está hallado, exactamente, como alma, cuerpo, y espíritu, todo viene a ser, uno, escribe, alma, Padre Dios, espíritu, teofanía, HD, o sea, hijo de Dios, invisible, hijo de Dios, escribe nuevamente, cuerpo, raya, carne, hijo del hombre, también, él es el padre, el que era, el que era, al principio, hijo, y el espíritu santo, el espíritu, rey de justicia, el atributo de espíritu, teofanía, rey de paz, teofanía, y en carne, él era, rey de reyes, la misma persona, ahora, ahora, podemos ver, como, de esa teofanía, de la cual, todos los hijos de Dios, hemos salido, de esa gran teofanía, cuando la persona, muere, si es creyente, en el Señor, va, a ese lugar, a esa palabra, a esa teofanía, a ese lugar, que él fue a preparar, ahora, cuando es un espíritu, de profeta, esa teofanía, que es el verbo, vino, en, una porción, en cada, instrumento de Dios, y vino, en la plenitud, en Jesús, la cual, fue creada, desde antes, de la fundación del mundo, su teofanía, de esa gran teofanía, y, a través de las edades, ha venido esa porción, de la palabra, en cada mensajero, y vuelve nuevamente, ese ciclo eterno, a, Dios manifestarse, en toda su plenitud, el cual es, el verbo, la palabra, en carne, nuevamente, y viene a ser, esa gran teofanía, otra vez, obrando, y, siendo llevado a cabo, una obra, como la fue, en ese ciclo eterno, en el tiempo de Jesús, Jesús, pero, él, tenía, que ver muerte, tenía, que morir, para llevar a cabo, esa obra, por cuanto, Elías, y Moisés, que son, los ministerios, de los dos olivos, de Apocalipsis 11, tienen que llevar a cabo, una obra, en ese ciclo eterno, de lo cual, el hermano Branan, en la página 315, de los sellos, nos dice, desde la 314, abajo, hablándonos, o como a mitad de página, dice, noten, noten esto, estos hombres, fueron preservados, vivos, por Dios, desde su ministerio, para un servicio futuro, que sirvieron, tan perfecto, piénselo, este espíritu de Elías, ministra cinco veces, el de Moisés, dos veces, ninguno de los dos, estaba muerto, no vaya usted, a creer, que estaban muertos, ambos fueron vistos, vivos, hablando con Jesús, en el monte de la transfiguración, pero recuerden, tienen que morir, ahora vean, que, ellos, por cuanto, vinieron, por medio, de un hombre, y una mujer, como nos habló allí, ve, Jesús tuvo padre y madre, pero, lo dice así, de esa forma, aunque sabemos, que, el, el padre, no era, José, pero, él lo coloca de esa forma, en esa, esa tipología, también, que tuvo padre, y madre, pero, Melquisedec, rey de Salem, no, no tuvo padre, ni madre, ni principio de días, y, vemos como, Moisés y Elías, vean al, venir por medio, de la unión, de un hombre, y de una mujer, ellos, cuando se, están manifestando, nuevamente, o Dios, está manifestando, nuevamente, ese, ministerio, en un cuerpo, de carne, ese ministerio, por cuanto, también, tiene, padre, y madre, pues, tienen, que morir, ahora, ven ustedes, como el aquí, sigue diciendo, en el libro, de los sellos, en, donde nos detuvimos, ahí, en la página, trescientos, catorce, dice, ninguno, de los dos, estaba muerto, no vaya usted, a creer, que estaba muerto, ambos, fueron vistos, vivos, hablando, con Jesús, en el monte, de la transfiguración, pero, recuerden, tienen, que morir, ahora, Moisés, en realidad, murió, pero, resucitó, porque fue, un tipo, perfecto, de Cristo, nadie, pudo, hallar, donde, fue, sepultado, los ángeles, vinieron, y lo tomaron, porque, sería, ningún, mortal, podía, llevarlo, a donde, iba, él, simplemente, pasó, por un, acto, tuvo ángeles, como, cargadores, porque, solamente, ellos, se le podían, llevar, a donde, debía estar, nadie, sabía, donde, estaba, hasta, Satanás, tuvo contienda, con el arcángel, con el arcángel, Miguel, él, no podía, entender, lo que sucedió, con Moisés, dijo, lo vi, que estaba, temblando, allá, sobre el monte, mirando, la tierra, prometida, y luego, miraba, para atrás, sobre los israelitas, lo vi, que estaba, temblando, pero, luego, subió, a la roca, y esa, fue, la última, vez, que lo vi, esa, es la roca, permíteme, pararme, sobre esa roca, al fin, de mi camino, si señor, me acuerdo, de un corito, que cantaba, un hermano, aquí, hace mucho, hace ya mucho, si yo pudiese, seguramente, me pararía, sobre la roca, donde se paró, Moisés, si señor, esa, es la roca, sobre la cual, yo también, me quiero parar, por fe, allí estoy, pero recuerden, Elías simplemente, se cansó, porque, le quedaba mucho trabajo, por delante, estaba demasiado cansado, y Dios simplemente, le mandó un carro, para traerlo a su casa, y lo recogió, él nunca murió, Dios lo mantuvo vivo, porque tenía mucho trabajo, para él, en el futuro, le iba a permitir, ungir, a otros hombres, para que vinieran, con su espíritu, pero estos, tendrían, que saborear, la muerte, ahora vean, el porqué, Apocalipsis 11, y miren, lo que sigue diciendo, ahora fijémonos, en Apocalipsis 11, para que veamos, como estos dos, profetas, son muertos, cuando su ministerio, haya cesado, entonces, tendrán, que saborear, la muerte, y cuando ellos, hubieren acabado, está citando, de Apocalipsis, capítulo 11, verso 7, en adelante, y cuando ellos, hubieran acabado, su testimonio, la bestia, que sube del abismo, hará guerra, contra ellos, como se fastidia, con esos fanáticos, y los vencerá, y los matará, pero fíjense, lo que sucede, son perfectamente, tipificados, y sus cuerpos, serán echados, en la plaza, de la grande ciudad, que espiritualmente, es llamada, Sodoma, y Egipto, donde también, nuestro señor, fue crucificado, es Jerusalén, Apocalipsis 11, 7 al 8, ahora recuerden, que eso es, la Jerusalén, espiritual, y eso, se cumple, y se va a cumplir, en medio, de los gentiles, la primera venida, fue en el este, en la tierra de Israel, y la segunda venida, es, en el occidente, la tierra de América, entonces, ellos, tienen que probar, la muerte, al fin, de su ministerio, ahora, que, profeta de Dios, ha probado muerte, y se ha levantado, en tres días y medio, o tres días, ninguno, porque, no, estuvieron, en ese ciclo eterno, y no ocurrió, con la muerte de ellos, con ellos probar, la muerte, no, cumplieron, la promesa, de que el hijo del hombre, hablaría, y, los muertos, resucitarían, ahora, como, va a hablar, ese instrumento, la palabra, para que los, que están en el paraíso, vengan, ya, eso es una de las cosas, que el, guardará para sí, porque, el es el único que sabe, que decir, y que hablar, para que los, santos, que han partido, que están en la sexta dimensión, regresen, pero ellos, no van a regresar, hasta que el juicio, se lleve a cabo, en la sexta dimensión, y para llevarse a cabo, el juicio, en la sexta dimensión, él tiene que ir allá, y luego, es que ellos, escucharán, algo, de lo cual, ese ministerio, estará, en medio de la iglesia, como fue, en el tiempo de Jesús, y, abriéndose los sepulcros, y saliendo de los sepulcros, después, de la resurrección de él, dice San Mateo, capítulo 27, verso 57, verso 57, en adelante, ahora vean, que, para llevar a cabo, esa labor, esos ministerios, tienen que, probar muerte, porque, aquí, el hermano Brana, nos está mostrando, vean, entonces, vamos a leer, esta partecita aquí, nuevamente, esta oración, después que él lee, Apocalipsis 11, dice, entonces, ellos, tienen que probar la muerte, al fin de su ministerio, correcto, porque, entonces, no podría, el ministerio del séptimo ángel, ser por medio de Moisés, siendo que estaba, en la misma condición, de Elías, porque no dijo Dios, mire Elías, tú has sobrado tanto, en distintas partes, creo que sería mejor, esta vez, enviar a Moisés, porque no lo hizo así, fíjense bien, en el ministerio de Moisés, él fue el que trajo la ley, solamente, a los judíos, vean, porque no podía Dios cumplirlo, en el cuarto de Elías, porque no estaba, el ministerio de Moisés, en él, y Moisés fue el que trajo, la ley a los judíos, tiene que estar, el ministerio de Moisés, para, poder sellar, a los 144 mil, fíjense bien, en el ministerio de Moisés, él fue el que trajo, la ley, solamente a los judíos, pero Elías, fue profeta, a todas las naciones, pero la razón, porque Moisés, viene con Elías, es porque los judíos, dirán, espérense, nosotros, todavía, guardamos la ley, entonces, ahí estará Moisés mismo, juntamente con Elías, ¿vió usted? ¿Por qué no lo, hubiesen recibido a Elías? ¿Por qué? No llevaba el ministerio de Moisés, en su segunda manifestación, y no tenía, él tampoco, ese ministerio, o sea, no estaba Dios ministrando, ese ministerio en él, el ministerio de Moisés, por consiguiente, Dios lo mandó a regresarse, ni eres tú, o sea, ni es el tiempo, ni es el ministerio, y tiene que ser conforme Apocalipsis 11, o sea, los ministerios de Moisés y Elías, espérense, nosotros todavía guardamos la ley, entonces, allí estará Moisés mismo, juntamente con Elías, ¿ve usted? Moisés únicamente fue enviado a los judíos, pero el profeta Elías, fue para todas las naciones, en cambio, Moisés vino como profeta, solamente a los judíos, y por cierto, y por cierto, el que trajo la ley, la ley fue su mensaje, pero, ¿cuál fue el mensaje de Elías? Predicaba en contra de las mujeres, que se cortaban el cabello, las denominaciones, etcétera, Él censuró, todas esas cosas, como la pintura para la cara, les dijo que serían carne para los perros, Él les predicó muy duro, ahora, vean como esos dos ministerios, son, los que en este tiempo final, Dios estaría operando, lo cual es el Espíritu Santo operando, esos ministerios, y al estar, el ministerio de Moisés, y el ministerio de Elías, estaría llevando a cabo, esa, predicación, o sea, esa enseñanza, tanto la que trajo el cuarto Elías, porque su mensaje, es el fundamento, y como es el ministerio de Elías, les estará dando duro, a las denominaciones, les estará dando duro, y hablando duro, en contra de las mujeres, que se cortan el pelo, de las que se pintan, y de las que hacen todo, lo que es, abominación para Dios, o sea, todo lo que está en contra, de la palabra de Dios, todo lo que no refleja, la sexta dimensión, y estará por otro lado, con Moisés, hablando, un mensaje dispensacional, lo cual es el mensaje, que nos trajo, las buenas nuevas, de ese poderoso arcángel, tendrá, en, su ser, tendrá, esos dos mensajes, tanto el del precursor, como el del, arcángel Gabriel, dándole a conocer al pueblo, con su mensaje, o sea, con esa enseñanza, estará, llevando a cabo, esa obra de reclamo, la cual es, la separación, la segregación, y la cosecha, la ciega, del trigo, estará madurando, ese trigo, porque es el mismo sol, el que estará hablándoles, directamente a su alma, directamente a su corazón, y, por medio de esa palabra, que estará siendo hablada, estarán siendo traídas, a existencia, a los cuerpos, de carne, esas teofanías, y llegará el momento, en que, ya, que se lleve a cabo, ese juicio, en la sexta dimensión, y ustedes saben, cómo, todo lo que va a pasar, para que eso ocurra allá, entonces, él traerá, de lleno, todo lo que le falte, a los escogidos, en esos días, para que esas teofanías, entren completamente, a esos cuerpos, mortales, y por la palabra, hablada, serán transformados, ese es el orden, tanto de la resurrección, como de la transformación, porque para poder ver la resurrección, el escogido de Dios, tiene que tener, su teofanía, y hasta ahí, lo vamos a dejar ahora, ya, mañana, viernes, y el sábado, podemos seguir hablando, de ese misterio tan grande, de lo que es la teofanía, de lo que es, un hijo de Dios, adoptado, Jesús, cuando fue adoptado allí, él tuvo la revelación, de lo que él haría, en Jerusalén, de la obra que llevaba, que iba a llevar a cabo, en Jerusalén, cuando él enfocó sus ojos, y su mirada a Jerusalén, él sabía que no iba a salir vivo de allí, el misterio de, esas teofanías, siendo, traídas, a los escogidos, es, solamente, en el ciclo eterno, en el ciclo en donde entran, a eternidad, donde, el hermano Branan había dicho, en el libro de citas, si alguien, entrara de lleno a este mensaje, o al mensaje, lo lanzaría directo a eternidad, porque, se estaría viviendo, en el ciclo eterno, y estamos, y hemos estado entrando, de lleno, pero tan de lleno, que hasta estamos, discerniendo, los tuétanos, de las intenciones, y los pensamientos, del corazón de Dios, así como la palabra disierne, los pensamientos, y las intenciones, de los seres humanos, ahora, los escogidos de Dios, están entrando, de lleno, a las partes, más íntimas, del Dios creador, de los cielos, y de la tierra, a, el conocimiento, más grande, que seres humanos, hayan tenido, en este planeta tierra, porque, estamos siendo, traídos, y atraídos, a esa gran teofanía, y recuerden, que la teofanía, es, la palabra, página 105, del libro de citas, párrafo, 910, yo creo, que si alguien, entra de lleno, mire hermano, cuando usted lee eso, y usted dice, como el hermano, dice allí, ese alguien, pero, espérate, ese alguien, soy yo, ese alguien, soy yo, y sigue, allá, el otro, en otro país, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, y todos a una sola voz, decimos, somos nosotros, soy yo, así como Jesús, le dijo, a la mujer samaritana, soy yo, dime quien eres, aquel que le, él le dio la vista, dime quien eres, para que le adore, soy yo, que habla contigo, como todo eso, ya, se hace parte, de usted, como creyente, y dice en su ser, soy yo, señor, soy yo, el que estoy entrando, de lleno a este mensaje, soy yo, el que tú, me estás lanzando a eternidad, yo creo que si alguien, entrara de lleno a este mensaje, y no lo entendiera, o mejor dicho, que lo entendiera, al venir a él, de lleno, al venir a qué, al venir al conocimiento, del séptimo sello, eso, casi lo lanzaría, en el rapto, hacia la eternidad, sin saberlo, solamente, al entrar de lleno, a lo que nosotros sabemos, entendemos, y hemos visto, todo eso, que Dios está haciendo, en este tiempo final, es para usted, es para mí, es para los creyentes, es para los, atributos de Dios, es, para los escogidos de Dios, predestinados de Dios, desde antes de la fundación, del mundo, ha sido, ha sido para mí, un privilegio, y una bendición, grande poder, platicar, en esta ocasión, estas palabras, a todos ustedes, allá reunidos, con el misionero, Miguel Mudez Marín, y a todos los lugares, donde, están reunidos, y estarán reunidos, en el día de hoy, jueves, 25, de enero, de este año, 2024, la palabra, de la teofanía, o la palabra, es igual, la teofanía, que Dios les bendiga, y les guarde a todos, y continúan pasando un día, lleno de grandes, bendiciones, Dios les bendiga.